Hola, mi nombre es Kenji Tsukame, soy el Product Marketing Manager de Xiaomi, y el día de hoy realizamos una actividad súper entretenida con nuestra comunidad de Xiaomi Fans, celebrando el cumpleaños número 13 de Xiaomi a nivel global. Y el día de hoy realizamos esta actividad convocando a las personas de nuestra Xiaomi Community, que es nuestra red orgánica, con fanáticos de Xiaomi, con todos nuestros fans, que son personas que nos han acompañado desde el día 1 hasta lo que hemos logrado el día de hoy. Por lo tanto, la celebración de Xiaomi es para ellos, es para los fans. Y por eso los quisimos invitar a nuestra Xiaomi Store, para poder realizar una actividad con premiación para ellos, para agradecer el acompañamiento que nos han entregado, y por supuesto para contarles sobre las siguientes actividades que vamos a realizar a futuro. Yo extiendo la invitación a que más Xiaomi Fans se unan a Xiaomi Community, para que también estén al tanto de todas las actividades que vamos a ir realizando en el futuro. Porque esta es la primera que estamos realizando de manera global en Santiago, pero vamos a hacer también otras actividades a nivel nacional. Así que estén atentos porque Santiago no es Chile y tenemos Xiaomi Fans por todo Chile. Así que les pido que por favor nos acompañen en todas las actividades que vamos a hacer en el futuro. De todas maneras, tenemos nuestro Instagram con Xiaomi Chile, también nos pueden encontrar en TikTok, tenemos canales de Facebook, y por supuesto Xiaomi Community, que es una aplicación que pueden descargar desde Play Store para tener acceso a toda la información de Xiaomi. Y les mando un tremendo saludo a Paua.cl por estar aquí acompañándonos en nuestra actividad junto a nuestros Xiaomi Fans. Así que muchas gracias. Chau, chau. 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 Chau.